Justo aquí, de pegadita en mi boca Así de bien suena el nuevo disco de Concha Huica. Se llama Niña de Fuego y para presentarlo ofreció un concierto a unos invitados de excepción que no pudieron evitar contagiarse de los sentimientos que esta artista de origen guineano, pero nacida en Palma de Mallorca, transmite con su música. No se invierte sobre las personas que tienen buenas ideas. Cuando son muy jóvenes o cuando no las conoce nadie, entonces eso quieras que no hace que te vayas buscando la vida por donde puedas, pero bueno, como hace todo el mundo. Yo no encontré que fuera difícil, encontré que era duro, pero difícil nunca me ha parecido. Subes y cantas, donde sea, donde te dejen, subes y cantas, eso no es difícil. Yo la verdad es que no tiendo a mirar al futuro porque no creo en él. O sea, creo que es una mala invención, hecha como mala leche, igual que los tacones. Muy mala invención. No, porque detrás de perseguir futuros maravillosos a veces la gente se olvida del presente, que es lo que realmente estamos viviendo, de la hora. Y entonces yo al futuro no tiendo a mirar al futuro, tiendo a mirar al presente. Que el presente sea fantástico, eso es lo que me... Yo lo que creo y animo a todo aquel a que si su sueño le hizo llegar hasta aquí, que haga lo posible por quedarse, y que haga lo posible por quedarse con la cabeza alta y bien, haciendo las cosas bien e intentando... Eso va a ser difícil para todos, va a ser difícil para ti, va a ser difícil para mí, va a ser difícil para nuestros hijos, siempre será difícil. Yo creo que es eso, capacidad de conservar el amor y el cariño, y de una manera u otra intentarlo, porque si no, no llegas hasta aquí. Si llegas hasta aquí, que sea para que te salgan bien las cosas, por lo menos.